Ha sido una primera sesión continuada, así quiso que fuese el Parlamento. Esta es una artimaña legal cuyos críticos dicen que fue algo convenido, incluso de parte de aquellos que se encuentran en posiciones opuestas. Es una salida constitucional, dicen sus partidarios, y quienes están a favor de la cautela a la espera de que se produzca un consenso entre las partes. Pero, ¿cuál consenso? ¿Entre quién y sobre qué? ¿Quién lo busca? Según los dirigentes y quienes lo asesoran, en primer lugar se requiere de un consenso que dé como resultado la unidad de las fuerzas políticas chiítas, así ha sido demostrado en la usanza política. Segundo, la incorporación de fuerzas que representen la tendencia sunita y kurda, así lo ha demostrado la necesidad de alcanzar una situación estable. Esta es la ecuación política que permitiría mantener la calma y evitar las complicaciones añadidas, una receta excepcional para una situación excepcional. La crisis iraquí se encuentra en un punto muerto y la causa se centra en una interrogante principal. ¿Quiénes serán los candidatos a las presidencias del Parlamento, de la República y el Gabinete Ministerial? Este es el orden requerido, pero la pregunta más importante sería, ¿cuál es el bloque más numeroso, aquel que pueda nombrar un primer ministro? La respuesta se encuentra en una decisión judicial que se remonta al año 2000, la cual determina que el bloque parlamentario más numeroso entre sus contrapartes, en la primera sesión parlamentaria, es quien nombra a un primer ministro, pero se requiere de una decisión que comprometa a todos. Comúnmente, la cumbre se estrecha ante la aglomeración de socios y cuando el Parlamento no puede tomar una decisión, se hace necesario nuevamente ajustar las posturas. Un ajuste que supone nuevamente volver al consenso, abandonar un expediente y ceder en otro, o una mesa redonda que permite el nombramiento de un gabinete de consenso que abarque a todos, logrando así nombrar a un candidato para primer ministro, consensuado con el fin de contener la crisis y cerrar la puerta a la presión política que proviene de diferentes fuentes.